Que te gusta que sea súper caliente, ¿verdad? Comprendo Ganchos, ganchos, ganchos Mientras sea caliente y espesita 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 Mierda, me he distraído por el chiste y he fallado el gancho Que me cuelgan Voy a traer una negra Estamos con el racismo Es el trampero, es el trampero 100% Confirme ¿Qué pasa? ¿Que solamente hay tramperos jugando últimamente o qué? Es que he estado P Estoy buscando un gancho, tío Toma Voy a gastar la cajarra mientras está Aquí no va a haber gancho porque está el sótano O sea que Sabotaje ¡Conspiración! Sorry por haber espesado aquí La niebla Me encanta que espeses la niebla mejor Por toda la cara espesita Y la niebla ¡No! ¿Por qué no me sale para purificar este totem? ¿Se ha quedado bug? Totem Hashtag el bug Voy a romper el gancho de la montañita Que viene Que viene Me pondré aquí detrás de un árbol Seguro que no me ve Oh, detrás de la paja Seguro que no me ve ¿De la paja? De las paja Los bots Dice Dark Aquí toca ir al instituto con una sensación térmica de menos 10 grados bajo cero ¡Hostia! ¡Hostia! Y yo en mi camita Pues aquí en Rusia Donde yo vivo Es muy raro que estemos a poquitos grados Le está persiguiendo a Claudette Te va, te va a rocha, cuidado Rosa, concédate en la partida, por favor Luego respondes Y la verdad es que eso, o sea Pocos graditos Y encima de todo Ha nevado después de hace ya muchísimo tiempo Bastante guay O sea, muy bien Aquí no se puede sabotear Porque viene todo el rato el cabrón para acá Camping, gancho Camping, gancho No me deja sabotear el gancho Guay Nacho, es cosa mía O la barra de revisiones más pequeña Guay Eh, puede ser A ver Vale, saboteo un par de ganchos Al hombre Dice Mandigo sale en DVD Dice Yo es que vivo en Palencia Hostia, allí es que Allí sí que hace frío Vale, se ha boteado los tres ganchos de aquí Y está jodidísimo el pobre Está en plan Cao en Dios Escapa, escapa Sí, porque además está lejos del sátano Así que bien Encima el activo generador en la puta cara Mira Pupupupuy Pupuy 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 Y el héroe se fue Oye tú Coyo Pero si hay un generador aquí Uy, una cajita Cajita igual a puntos Aunque no coja lo de dentro La caja es como purificar un totem Solamente que sin hacer nada Más que abrirla No sale revisión ni nada Ya, lo bueno Bueno, el totem tampoco en verdad Ah, un puntillo estaría allá El totem cuanto da 400 puntos Creo, si no me equivoco Hostia puta Sí, creo que sí ¿Qué ha pasado? ¿Os ha visto? Vayao Que a veces aparece de repente A veces tarde Bueno, voy a seguir con mi sabotaje de ganchos Porque soy una NEA Que es la encargada de sabotear ganchos Estoy aquí haciendo sabotaje Es que no encuentro los ganchos Estoy en contra de una hora He saboteado uno Me estoy viendo a otro No me ha visto, no me ha visto Me estoy haciendo otro Ah, pues a ver A ver, a ver Estoy igual que tú Ah, mira Aquí hay un gancho en la mía Fue nada Sabotaje Está poniendo trampas random Mierda, mierda, mierda Mierda En verdad es un peor Las trampas random Que las trampas que piensas Dónde hay que colocarlas Porque al final te pillas Las trampas random Pero no las colocas ¿Qué dices? ¿Por qué no me salta? Vaya Ahí no hay gancho Estás bien, estás bien Ya, ya Y yo le acabo de tirar uno de aquí Quitando otro gancho Máquina, socio Nano, siempre arriba No tiene ganchos Voy a seguir con el sabotaje aquí ¿Sabotaje? ¿Conspiración? Te escapa así, ¿no? Uy, va, 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 va Me estaba poniendo el pelo Que no veo una mierda Como tengo el pelo largo ahora A ver si me tapa los ojos ¿Quién entra mía? Madre mía, estoy Mientras te quedes por esta zona No te voy a llevar a algún lado, ¿eh? Madre, para acá ¿Por qué he fallado dos seguidas? Ya, deja de correr Deja de correr Andar lentito Lo que decís que hace rosa Es combinar correr Con andar lento Está ahí cerca Pero creo que no te va a ver Bueno, sé cómo no viene para mí Si he fallado dos Se va Se va Vendrá para mí seguro Voy, voy, voy Espérate Dice Y luego los de mi trigo Ponen la calificación al máximo Y la primera hora te mueres de galón Madre mía, esa combinación es una puta mierda Ya, porque Miami me lo confirmo En este mapa es posible Es posible que se dan más píxeles Por el tema de que hay más iluminación Y niebla Y hay más niebla Que es lo que hace que la gaye también Vale, vamos O sea, que usas hacks Para que el personaje enemigo te vea pixelada Y no te ataque Pero me hay negra de mierda Se camufla ¿Cómo que negra de mierda? ¿Y tan con el racismo? Puta negra de mierda Madre mía Venga, todos juntos Dislike por el racismo Vamos chicos Vamos chicos Era una caja, tío Voy a bajar al sátano ahora Ah, de repente ¡Hola! Estaba de sátano De asesino ahí en frente tuyo Y le mete el hacha por el ojal ¡Ojal! Y muere Mira, con esta ya tenemos puerta, ¿eh? Sí Igual abrimos Vamos todos juntos a una Vale, están las dos juntas ahí Vale, la sesión Justo la acabo de encontrar al lado Sí, de la derecha Está la de la derecha ¿Eh? Sí Lo he tirado ahí en frente Me lo he chocado Abro la otra Vale Voy a ir abriendo las dos puertas Abriendo puerta Abriendo puerta A ver, por aquí no Puerta abierta En 3 2 1 ¿Has llegado tú de Megaparty, papay? Aquí está la caja Hoy es noche De negro Les ven caminando Hacia a mí Oh yeah, motherfucking Madre mía, ya está aquí El prehistórico de Jake Oh yeah, motherfucking Venga, negra de mierda Vámonos, hombre Vámonos Es por ahí, ¿eh? Por allí Sí, está aquí, está aquí Por ahí Por allí ¿A qué puerta vamos? A la de fondo Madre mía, ¿quién falta? Sal del sótano por la otra puerta Lo siento Han matado a Chiken Han matado a Chiken Chiken No me ha visto Chiken Little Me cago en todo, ¿eh? Esperaos, que estoy aquí con él ¿Qué viene? Kitchen, Kitchen, Kitchen Que no sé a dónde ir Uy, perdón ¿Dónde es? Ah, que me pega Hasta luego Dice Caldo Hola, mamá rosa Confía en ti, que ganas Me escape Me escape Hostia, y no he llegado La primera esquina ¿Qué mierda es esta? A ver Me hay en Cata ahí jugando tráctico Sí, de Chiken Sigue ahí en su aventura En búsqueda de la puerta A ver, la puerta ¿Qué es el Rincón Gamer? Bueno, el Rincón Gamer Es una sección Que tengo con Kevin O sea, Valeros Alias, el Arisen En la cual Nos dedicamos a Hablar de videojuegos O analizar juegos Que han salido nuevos Ahí hay una trampa Que ha puesto Esa sección La íbamos a hacer El viernes 13 Por el tema De hablar de Jason Del juego de viernes 13 Pero no lo teníamos preparado Así que mañana Toca el Rincón Gamer También muchas veces O nuestro pensamiento Es invitar a gente Del streaming Bueno, pues Ya hemos ganado Invitamos a la gente A que comente con nosotros Lo que nos parece Pistichi Minta Rosa cuenta ahí La historia Así que mañana Nos toca el Rincón Gamer Venga, que sí Kevin Es viernes ya mañana Madre mía Sí Mañana vamos a hablar De Dead by Daylight Y del juego De viernes 13 Sí, contaré La historia De Dead by Daylight Exacto 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 Pues nada Easy Easy peasy Venga, me invito a otra Easy peasy Po 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 Bude Lo que no Gracias.